Bueno, hoy es jueves 21 de julio de 2022, una temperatura de 23 grados centígrados. Está esperando que la mona venga. ¡Mona! ¡Venga! ¡Mona! ¡Venga a comer! ¡Venga! ¡Venga, mona! Viene la mona. Buenas, buenas. Vamos a darle la comida a la mona. La mona debe comer acá, hacia el río Cañavera lejos. Hoy es jueves 21 de julio de 2022. Estamos alimentando a la mona de Siloé. Ahí ya viene la mona. Alimentando a la mona de Siloé hoy jueves 21 de julio de 2022. Con una temperatura de 25 grados centígrados. Bastante viento. Llovió en la madrugada y la mañana de hoy 21. La lluvia no fue muy fuerte. Me representaron problemas físicos en la comunidad. Y aquí seguimos con la mona comiendo agradablemente acá en Siloé. La comunidad saca a sus mascotas a caminar, a pasear por el sendero de Cañavera lejos. Recordemos que hoy es jueves 21 de julio de 2022. En el día número 21 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Hoy esperemos en la tarde que el Ministerio de Salud use que la información de los últimos seis días de la pandemia en Colombia. Según dicen, están aumentando los contagios. Están aumentando los contagios y los fallecimientos por este muestro global. Continuamos con la mona ahí alimentándose acá en el sendero del Cañavera.